Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás tal razón. Ministerio Sebeneser presenta con el apóstol Dr. Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente abordando el tema familiar diagonal matrimonial, ¿verdad? En el entendido que la familia, al final de cuentas, va a ser influenciada y bendecida por el matrimonio. Y el matrimonio va a ser influenciado y bendecido por el individuo. Pero las tres facetas estas van a ser bendecidas por Dios. Eso es indiscutible. Pero entonces tenemos que hablar hacia esas tres facetas. Y a veces, para poderlo hacer, si es en el matrimonio, tenemos que llevarnos solamente a los casados y enseñarles algunas cosas que dice la Biblia. No con la experiencia personal de ningún ministro, sino que lo que dice la Palabra. Y ya en la familia, pues podemos conversar temas más generales que atañen a absolutamente toda la familia. Desde los niños hasta los casados, padres, nietos, abuelos, tíos, sobrinos, etc. Entonces, desde ese ángulo, tenemos que recordar, y esto lo vuelvo a decir por el tiempo que estamos viviendo, que el Señor nos ha dado este espacio de tiempo a nosotros para que pongamos en orden nuestro hogar, para que pongamos en orden nuestra casa, para que analicemos aquellas cosas que tal vez, según nosotros, estaban funcionando bien, pero ahora nos damos cuenta que no están funcionando adecuadamente, para que crezcamos en ello. Y por eso es que el Señor manda a su siervo Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Y luego venga una restauración y luego va a venir lo que está descrito en la Palabra. Va a ser herida la tierra con maldición. Desafortunadamente, pues así dice, eso es lo que está profetizado, porque Dios ha dado oportunidades desde hace mucho tiempo, pero Él estableció un límite. Recuerde que Dios siempre le pone límites. Aunque Él es ilimitado, Él pone límites. Le puso límites al mar y le dijo, no vas a pasar de acá. Puso límites a todas las tribus de Israel cuando le repartió Canaán. Le dijo, a cada una de las tribus, ustedes van a llegar hasta aquí, no pueden pasar de acá. Y nos pone límites. Los límites para nosotros son buenos, porque nos marcan una frontera que nosotros no debemos de traspasar o transgredir, a menos de que nos pongamos en peligro, ¿verdad? Entonces, Dios puso un límite. Y el Señor nos ha hablado de la restauración familiar y luego todo lo que viene. Eso no lo digo yo, lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6, en donde dice, aquí yo haré volver a mi siervo Elías, lo haré venir a mi siervo Elías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos antes de que venga el día grande y terrible. Y dice, no sea que venga yo y ir a la tierra con maldición. Ok. Entonces, en este orden de ideas, creo que tenemos que reconsiderar algunos conceptos que nosotros pudiéramos tener acerca de nuestra casa, matrimonio u hogar. Porque como bien hemos dicho en los anteriores programas, y muchas veces lo repetimos, ¿de dónde aprendimos nosotros cómo fundar un hogar? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Quién nos enseñó? Algunos fueron afortunados de tener padres cristianos bien portados y gloria a Dios por ello. Pero una gran cantidad no tuvieron esa dicha. Entonces, la palabra dice cómo es la cosa. Y aún aquellos que fueron formados por padres temerosos de Dios, la misma Biblia dice que nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, también tenemos que reconsiderar. Porque aquí vienen un montón de factores. Imagínese usted que un varón, el varón o la mujer, cualquiera de los dos, fue criado en un hogar cristiano con gente temerosa de Dios. Tal vez eran ministros en la iglesia, diáconos, etcétera, bien portados, un ejemplo extraordinario, un matrimonio precioso. Y aquel muchacho o muchacha fue guardado. Pero entonces ahora él se enamora de la persona con la que se va a casar. Y este o esta con la que se va a casar no fue criado de esa manera. Entonces, el hogar va a sufrir una crisis cuando se pongan los fundamentos. Esa crisis tiene que haber un mediador. Y ese mediador tiene que ser Dios. Pero él no lo va a venir a hacer en persona, ¿verdad? Sino que él dejó parámetros establecidos en la palabra. Entonces, en base a esto que le estoy diciendo, bueno, ya hablamos en el programa pasado acerca de aprendiendo paternidad, le cayó duro al avestruz, ¿verdad? Y a todas las actitudes del avestruz. Y todo lo que se hace con las alas del águila, de la paloma, del halcón, etcétera. Y porque esas son alas familiares, por decirlo así. Pero ahora yo quisiera hablar de este, continuando del tema matrimonial familiar, quisiera hablarle de este tema. El lugar de reposo. El lugar de reposo. Y quiero basarme aquí en este libro precioso de Ruth, capítulo 3, versículo 1, la Biblia textual, tercera edición. Dice, entonces le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien. Entonces hagamos una brevísima recopilación de las cosas que habían sucedido con Ruth y con Noemí. Entonces se recordará perfectamente que en el primer capítulo y los primeros versículos de este libro de Ruth, nos cuenta la historia de una familia liderada por un hombre que se llamaba Elimelech y que tenía dos hijos, Malón y Kelión, y que él decidió que se iban a ir a Moab. Moab era una región la cual Dios había dicho que era maldita. Bueno, se los llevó pues, se los llevó, porque en el lugar en donde ellos estaban, que era Bethlehem, había escasez de pan. Qué incongruencia, porque Bethlehem quiere decir la casa del pan y ahora resulta que en la casa del pan no había pan. Entonces ellos decidieron irse a Moab. Esto destartaló completamente los planes. Y para empezar, lo que les estaba diciendo al principio, Malón y Kelión tenían padres que eran pues judíos, ¿verdad? Eran del pueblo de Dios de aquel tiempo. Y entonces tenían ciertas costumbres arraigadas en su corazón y tenían un temor de Dios. Ambos, o si no lo tenían ambos, por lo menos lo tenían los padres y si no lo tenía el papá, vemos que Noemí sí lo tenía. Entonces, lo primero que sucede es que ellos se casan con Orfa y con Ruth, que eran mujeres moabitas y que obviamente no habían crecido bajo las costumbres del pueblo de Dios. Así que ellos tenían otras cuestiones. No voy a abundar mucho en detalles a ese respecto, pero lo que sí le puedo dejar ver es que ellos nunca, nunca tuvieron, ellos eran como, perdón, no lo quiero decir de esta manera, pero lo tengo que decir de alguna forma. Era una especie de apóstatas que habían dejado la casa del Señor para irse a Moab. Moab estaba maldito. El Señor había dicho que de los descendientes de Moab no podían entrar en el tabernáculo del Señor hasta la décima generación. ¿Y qué esperaba? ¿Qué esperaba el Imeleque? Bueno, sobre todo él. ¿Qué esperaba? Si sus hijos se los llevaba a Moab, ¿en dónde se iban a casar? Pues en Moab. Entonces sus hijos iban a ser moabitas. No podían entrar en el templo del Señor, en el tabernáculo del Señor hasta la décima generación. Eso nunca lo consideró él y se fueron. Bueno, ahí había un problema. Yo puedo ver por la situación que sucedió que me parece demasiado sospechosa. No sé si a usted le parece sospechoso, pero mire pues, a mí me parece sospechoso. Saliendo un poquito del contexto histórico de lo que le estoy platicando en este momento y regresando a Génesis, a mí cualquiera tendría que haber sospechado que los hijos de Judá que se casaron con Tamar porque se murieron. Eran malos. La Biblia dice que Er era malo y Dios lo mató. Entonces Tamar se le acercó Onán y Onán era malo y Dios lo mató. Entonces Judá no lo pensó de esa manera, sino que Judá tal vez dijo esta se los está descabechando. Y ahora le tocaba darle a su hijo Cela, que era el que venía, el tercero de sus hijos. Entonces no se lo quiso dar. Usted conoce la historia, pero el punto que yo quiero que extraigamos juntos de acá es que los mató en edad viril porque eran malos. Es una enseñanza ahí en la Biblia. Ahora nos vamos aquí a este capítulo de Ruth, bueno, desde el capítulo uno. Ellos se van y no le parece muy sospechoso que primero se muere el papá, el Imelec. Después se muere Malón y después se muere Kelión. Entonces tomando el parámetro de que allá Er y Onán los mataron porque no estaban haciendo las cosas bien, ¿no será que el Imelec, Malón y Kelión tampoco estaban haciendo las cosas bien? Bueno, de hecho, jamás se deberían de haber ido a Moab. Pero ahí la responsabilidad caía sobre la cabeza paterna, pero sus hijos tuvieron que haber sido después llevados a ser cabeza también de su casa y ellos pudieron haber tomado decisiones y se quedaron ahí y entonces Dios los mató. Entonces lo que les estoy tratando de decir es que qué conflictivo ha haber sido para las mujeres Orfa, Ruth y Noemí de ver la conducta de aquellos que eran del pueblo de Dios y que habían nacido, crecido y siendo instruidos con los mandamientos del Señor. Y no comprendían, no comprendían. Pero Noemí decidió regresar ya cuando se había muerto. Eso quiere decir que Noemí no estaba contenta en Moab. Si ella tenía dos apoyos, dos columnas moabitas, ¿por qué no se quedó? Ella dijo, no, yo me regreso a mi tierra. Entonces Orfa, usted sabe la historia, Orfa y Ruth decidieron regresar con ella también. Orfa se quedó en el camino, quiero ir avanzando en esto. El punto que le quiero resaltar es que Ruth nunca vivió en un lugar de reposo. Nunca, nunca. Su suegro venía de Israel, tenía nombre que vivía pero estaba muerto. Su cuñado estaba en las mismas, su marido estaba en las mismas y su suegra estaba amargada. Sin embargo, Ruth logró ver, no tanto a su suegro, ni a su cuñado, ni a su marido, ni a su suegra, sino que al Dios que les había extendido incluso la vara de castigo a ellos y se enamoró de ese Dios, pero no tuvo reposo. Entonces, usted sabe toda la historia, regresaron y regresaron, pero la mujer Noemí venía amargada. Ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. Yo me fui vacía y me regresé, me fui llena, perdón, fui llena, iba mi marido, mis hijos. Y miren cómo regresé, regresé sola, sin nada. Y a la par la mujer, ¿cómo que sin nada? Le hubiera dicho, ¿y yo qué? Pero así dijo ella, venía amargada. Pero esta mujer no se movió en cuanto a su actitud, Ruth. Entonces pasó el tiempo, repito que no me quiero detener en muchos detalles, hasta que recapacitó Noemí. Y entonces le dijo, hija mía, aquí está en el 3.1. Como que la sanó, la sanó. La actitud de aquella Ruth, la moabita, la sanó. Y otra cosa, esta Ruth en el capítulo 3 ya se había encontrado con vos. Quiere decir que se había encontrado con Jesús. Cambió su actitud, le llevaba comida a su suera, le llevaba chuchitos, tamalitos de chipilín, pasteles, de todo le llevaba, que encontraba en el camino y que le dieran de ella. Y ella llegaba, se lo servía y se sentaba a platicar con la suera. No le decía, ahí está la comida, si quiere, vieja, atragante será. No, no, no. La trataba como que fuera una madre. Eso sanó el corazón de Noemí. Y entonces le dice esto, hija mía, no he de buscar reposo para ti. Pero fíjese que yo puse esto que dice la Biblia textual porque así le puse al tema, al lugar de reposo. Pero mire cómo dicen algunas versiones. Mire cómo dice aquí en la Biblia de las Américas. Entonces, hija mía, no he de buscar seguridad. Ya no le dijo reposo. Ahora le dijo seguridad para ti, para que te vaya bien. Biblia textual, reposo. Pero mire lo que dice la 1981, la 1909, la 1960. Mire lo que le dice. En vez de decirle reposo y seguridad, le dice. Entonces le dijo Noemí, su suegra, hija mía, no habré de buscar para ti un hogar. No habré de buscar para ti un hogar para que te vaya bien. La Biblia antigua, 1909. Le dice, díjole su suegra Noemí, hija mía, no te tengo de buscar descanso. Bueno, ahí está, descanso, reposo, ¿verdad? Pero mire la 1960. No he de buscar un hogar para ti. Y la 1977, ¿no he de buscar un hogar para ti? ¡Ay, Dios mío! Entonces, como estamos hablando matrimonial, entonces yo ahora veo lo siguiente. Que la palabra hogar, en el hebreo, y en el concepto hebreo, y el concepto que Noemí se recordó, es que hogar era sinónimo de, número uno, seguridad. Número dos, no, aunque sea en orden de importancia, lo estoy mencionando en el orden que lo leímos acá, porque así es como dice la Biblia de las Américas, y fue la primera que leímos. Entonces, hogar igual a seguridad, hogar igual a reposo, hogar igual a descanso. ¡Aleluya! Que no es exactamente lo mismo descanso que reposo, pero ese será motivo de otra explicación. El punto aquí es que el lugar de reposo, que así se llama esta temática que hemos decidido abordar este día, el lunes, el lugar de reposo iba a ser, ni más ni menos, el hogar, el hogar. Entonces, aquí tengo que parar, porque podríamos irnos por el camino de explicar la seguridad, o el camino de explicar el reposo, y los dos son lícitos. Ahí se abre un abanico de posibilidades para conocer un poquitito más qué es lo que Dios quiere para nosotros en la casa. Pero aquí viene la primera pregunta. ¿Tú sientes reposo en tu casa? ¿Sientes el descanso en tu casa? Esa es una pregunta. Porque, digamos, usted sabe que de la abundancia del corazón habla el Facebook de la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces, yo a veces veo gente que, tal vez en broma, algunos, pero como dice primero Sergio, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, fíjese usted, yo miro a gente que dice, ya no aguanto estar en la casa, ya no aguanto a los patojos. Ya, y por favor, hacen chiste y memes y todo lo que usted quiera, pero como le repito, entre broma y broma, la verdad se asoma. Maestra, maestra, por favor, la admiro. Y por aquí, ¿cuándo los va a tener otra vez? Y veo memes y videos en donde, pues, sean hermanos, que dice, así voy a llevar mis hijos al colegio el primer día que se pueda. Y se para una camionetona grande de esas, como Suburban, y se abre la puerta y ¡pum! Tiran a tres patojos con sus bolsones y sale huyendo la camioneta. Entonces, mi pregunta surge. Bueno, esa es una broma y nos queremos reír, está bien, para no, es mejor reírnos que deprimirnos, ¿basté? Pero, pero, ¿tú tienes reposo en tu casa? ¿Sientes el descanso en tu casa o quieres salir huyendo de tu casa? Vaya, pues, no le digamos casa. Porque entonces alguien dirá, lo que pasa que, lo que pasa que hay casas que son grandes, están a la orilla de la playa o están a la orilla de un, de un lago y, y hasta bonitos estar ahí descansando. Pero, pero yo, que me tocó vivir en un cuarto de cuatro por cuatro y que, y, y, y mis tours son a la cocina y al baño y, y vivir así. Bueno, ok, entonces cambiémosle, cambiémosle. ¿Sientes reposo en tu hogar? Porque casa es el edificio. Pero hogar no es el edificio. Esto, esto sería más o menos como lo que ahora algunos han dado, porque, no sé por qué lo han dicho, ¿verdad? Que como no nos estamos congregando en, en los edificios, no nos estamos congregando presencialmente en los edificios. Entonces, eh, algunos, eh, que nunca les gustó ir a la iglesia, ¿ah? Entonces, eh, eh, se burlan, se mofan de eso, algunos, ¿verdad? Eso sí, las iglesias ya, ya no. Pero, eso no es la iglesia, eso es un templo, eso es un edificio donde nos reunimos o nos reuníamos. La iglesia, francamente, somos cada uno de nosotros. Eso dice la Biblia, y dice la Biblia que, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esa iglesia. Ahora, miremoslo en el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es la casa, el hogar es el edificio. Claro que quizá te puede causar alguna tranquilidad el edificio, pero no es eso. Le voy a contar una historia que oí hace muchos, muchos años. Usted sabe que en los países, sobre todo en Estados Unidos, cuando construyen, ellos no construyen con las normas que nosotros construimos acá. Digamos, nosotros construimos con ladrillo, bloc, cemento. Antes, con aquellas, ¿cómo se llama? Ladrillos de lodo, ¿cómo es que se llamaban? Adobe, ¿verdad? Pero ahora ya no es así, bloc, cemento, ladrillo. Estados Unidos levantan una colonia en pocos meses y la mayoría tienen madera y cosas muy inflamables. Por eso tienen que tener alarma y sprinkles y un montón de cosas. Entonces, en una de esas se le quemó la casa a una familia, llegaron los bomberos y pudieron sacar a los papás y a la muchachita cubierta así, porque era de noche, relata la anécdota, ¿verdad? Una cubierta así como una suchamarra y un suosito aquí, muchachita. Y entonces, uno de los vecinos que siempre hay, ¿verdad? Metiches, se acercó y dijo en voz alta, pobrecita muchachita. Se quedó sin su hogar y la muchachita le contestó, sin casa me quedé. Mi hogar aquí está, aquí está mi papá y mi mamá. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿y cómo está su hogar? Siente reposo con su cónyuge. Siente reposo con sus hijos. Eso fue lo que Noemí le dijo a esta mujer que le iba a buscar. Imagínate que tenemos que hablar de la seguridad, pero eso se va después. Ahora miremos alguna cosa. ¿Cómo encuentro el reposo para convertir mi casa en un lugar de reposo? En un hogar, en un lugar de reposo. Miremos lo que dice la Biblia. Miremos, Génesis capítulo 5, versículo 29. Le puso por nombre Noé, diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, aquí vemos algunas cosas que pueden dar reposo, algunas cosas que Dios puede utilizar para dar reposo. Dentro de ellas está el hecho de la paternidad y o maternidad. Yo entiendo que pueden haber hogares que no tienen hijos o que ya tienen hijos grandes y se fueron de casa a formar sus propios lugares, hogares y casas, familias. Pero sin lugar a dudas, una de las formas como Dios da reposo es por medio de los hijos. Y el papá de Noé dijo, este mi hijo le voy a poner Noé porque este me va a dar reposo de mis obras por la tierra que Jehová ha maldecido. Esto me lleva a considerar lo siguiente, tus hijos son una extraordinaria bendición y francamente tus hijos y mis hijos deberíamos de orar y suplicarle al Señor que ellos alcancen lo que nosotros no alcanzamos. En este caso, eso es lo que está diciendo el papá de Noé. Este nos va a traer descanso a nosotros porque a causa, dice, y nos va a dar descanso de nuestra labor y trabajo en nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, yo creo que nuestros hijos debemos de bendecirlos y debemos de permitirles que se paren en nuestros hombros. No como la idea que tienen algunas personas, discúlpenme, porque ¿dónde aprendieron eso? No sé, pero lo que le estoy planteando está refrendado por la Biblia. Mire, pues, algunas personas piensan y tienen sus recursos. Dicen, no, 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 que le cueste a mi hijo así como me costó a mí. Que le cueste. Mire, si usted lo que quiere es que a él le cueste, pues que le cueste. Pero que le cueste a partir de sus hombros, no de donde usted empezó. ¿Por qué quiere saber dónde empezó usted? Tal vez algunos padres son muy esforzados y que Dios los bendiga porque empezaron cortando caña, lustrando zapatos y mientras estudiaban. Enhorabuena. Pero usted ya tiene otra posición. No va a mandar a sus hijos a cortar caña para que usted también pueda decir, ¿a qué les costó? No, no, eso no es inteligente, no es sabio y no es bíblico. Que está bueno que les cueste, siempre va a costar, todo galardón tiene que costar, pero que empiecen en donde usted terminó. Y si tiene usted recursos para darles, ¿qué le dé, pues? Y si usted hubiera empezado de esa manera, saber dónde estaría, más allá. Entonces yo veo que los hijos le pueden dar reposo a uno. Eso también lo dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante. Ahora mire, mire por qué este hombre se llamaba reposo. Miremos este versículo 7. Entonces el Señor le dijo al reposo, a Noé, al descanso, le dijo, entra en el arca tú. Y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Vaya Padre Santo, aquí esto lo tenemos, esto lo tenemos que analizar. Porque para empezar el Señor está diciendo acá, el orden, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, oye, jefe de casa, oye, reposo, oye tú que ya conociste a Cristo y que tienes cierto grado de reposo, entra tú y todos los de tu casa. No entra, que no entre tu casa y tú. No, así no es la cosa. No es primero tu casa y después tú. Yo, gramaticalmente, nosotros podríamos decir que lo correcto es decir mi casa y yo, en lugar de decir yo y mi casa. Pero bíblicamente, espiritualmente, es yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y las donceas ayunaremos. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Noé, lo que vas a hacer es una obra de fe. Pero, pero no solo hables, sino que aquí lo que tienes que hacer es que entra y contigo que entren los demás. Y entonces vas a entrar por fe. Esa fe te va a traer reposo y los vas a ubicar. ¿Qué es lo que estás haciendo, papá? Estoy salvando a la familia. Otra cosa que le quiero mostrar en este versículo impresionante y que eso nos tiene que dar a nosotros hasta cierto grado, hasta cierto punto nos tiene que dar reposo. Mire pues, mire lo que le dice el Señor. Le dice, ¿por qué vas a entrar con toda tu familia? Porque solo tú eres justo. Un momento, delante de mí en esta generación. Haremos aquí. Solo tú eres justo. Solo tú. Eso le dicen a Noé y su mujer. Que su mujer no era justa. Solo tú eres justo. Y sus hijos. Sem kam y hafet. Entonces ellos no eran justos. Pues el Señor dice que solo no era justo. Y cuando nosotros vemos posteriormente lo que sucedió con Kam, que vio la desnudez de su padre, nos damos cuenta que él no era justo. Él fue salvado porque siguió a su papá. Por eso, porque papá hizo un arca y nos metió ahí. Pero él no era justo. Y a su descendencia le dio una maldición después de haber visto la desnudez de su padre. Porque entonces el papá no maldijo a Kam, sino que a Canaán, que era su nieto, que iba a venir. Maldito sea a Canaán, siervo de siervo será. Y le decretó una maldición. Pero lo que yo quiero, porque usted dirá, ¿y eso cómo me va a dar reposo a mí? Bueno, le voy a decir cómo. Mire pues. Yo veo aquí un justo. Que tenía hijos que no eran justos. Yo veo aquí un justo. Que tenían hijos injustos. ¿Y eso cómo me va a dar reposo, hermano Sergio? Pues yo creo que le puede dar reposo a muchos padres que se han esforzado y les han enseñado a sus hijos cómo se deben de comportar. Y el hijo nunca quiso asimilar lo que el padre le daba. Y se comportó mal. Y eso lo vemos en toda la historia bíblica. Y entonces algunos juzgan al papá por el hijo. Yo he oído predicadores que dicen, ¿quieres que yo te diga cómo es tu casa? Déjame cinco minutos a tus hijos y te voy a decir cómo es tu casa. Perdóname, pero eso es cruel. Eso no puede ser. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué le dirían a Dios? Porque Dios en Isaías capítulo 1 dice, hijos críe y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces ese predicador que dice que va a conocer en cinco minutos la casa entera porque los muchachitos son traviesos. Entonces, ¿cómo juzgaría la casa del Señor? Porque nosotros, sus hijos, hemos sido rebeldes. No, por eso el reposo que nos podría dar el hogar, el hogar diagonal reposo que nos podría dar ahí sería que yo me esforcé, hice todo lo que pude, pero este muchacho se fue. Entonces, aquí tenemos que entrar en el reposo siguiente. Instruye al niño en el principio de su carrera, de su camino, de su vida, de su caminar. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Ah, bueno, entonces miremos lo que aquí dice. Instruye al niño. Usted sabe que existen cuatro etapas en la vida del hombre. La niñez, la juventud y o adolescencia, la etapa adulta y la etapa de vejez. Son cuatro. Lo que dice ese versículo es instruye al niño en su primera etapa y cuando llegue a la última no se desviará. Pero ¿y las de en medio? No será que hay un montón de gente que los instruyeron sus papás correctamente y cuando llegó a la etapa de la adolescencia y de la juventud se desviaron, pero ya los tenían marcados porque lo que no sabía ese muchacho es que su papá y su mamá en oración en las noches cuando él llegaba a las dos, tres de la mañana bien borracho y con olor a marihuana, lo que no sabía es que sus padres, después de que lo habían corregido, le habían rogado, le habían suplicado, lo habían castigado, lo habían amenazado, por fin decidieron reposar y llegar delante de Dios. Y entonces al orar por él, mientras él está ahí, Señor, yo amarro al altar a ese muchacho. Entonces el reposo que debemos de tener es que si nosotros somos justos, eso es lo que dice la Biblia, haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, dice Malaquías, pero cuando viene la misma profecía explicada en el libro de Lucas, dice haré volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes, a la obediencia de los justos. Entonces aquí tenemos un justo que era reposo y tuvo que reposar. Yo te digo una cosa, te esforzaste ya por tu familia, trabajaste tus seis días, estoy hablando en el sentido espiritual, trabajaste tus seis días a favor de ellos, les instruiste y no viste frutos inmediatos. Entra en el séptimo día y reposa, que cuando tú reposas, Dios trabaja, pero cuando tú trabajas, Dios reposa. Entonces lo que tienes que hacer es, ok, ya trabajaste. Le puedes ir a decir, Señor, yo he hecho lo que tú me dijiste y este muchacho no, como que no entendió. Yo reposo, Señor, en tu palabra, en tu promesa. El hogar debe ser un lugar de reposo, porque si no los padres que tienen hijos rebeldes, que hermano, es un montón, ¿cómo vivirían? ¿Vivirían en reposo? No, el reposo tiene que ser sobrenatural. El reposo no es lo que dicen ellos, vamos a guardar el séptimo día, no vamos a hacer nada, no, eso era sombra de lo que había de venir. El reposo es que tú descansas de tus obras, que tú dejas de meter tu mano, pero después de que trabajaste, para que Él haga las cosas. Eso debe ser tu casa. Y Dios quiere que tu casa sea un lugar de reposo. Voy a seguir acá porque el tiempo avanza. Y miremos este, siempre con Noé, ese Noé sí que de una vez. Miren lo que dice esta versión, miren, se lo voy a leer. Y olió el Señor, olor de reposo. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Entonces ahora, miremos cómo dicen las demás versiones. Pero esta versión dice, olió el Señor, olor de reposo. Entonces sería, miremos Génesis capítulo 8, versículo 21. Mire el reposo, cómo lo describe la Biblia de las Américas. Dice que es un olor agradable. El Señor percibió un aroma agradable, porque el reposo es lo que le agrada a Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, yo he hecho todo lo que puedo, pero ahora voy a reposar en ti. Eso es agradable ante los ojos del Señor. Dice la Biblia de King James, es suave, dulce, es un olor dulce. ¿Cómo dice esto? Ay, ay, ay. La Biblia de Israel dice, y percibió Jehová el aroma aplacador. O sea, que el reposo aplaca la ira a la nombre. Jehová, dice, percibió el grato olor. 1909, percibió Jehová olor de suavidad. ¡Wow! Vamos a ver qué otras versiones tiene. Mire, mire cómo dice la serafín ausejo. Aspiró Jehová el calmante aroma. Wow, qué impresionante. Bueno, voy a regresar aquí porque me emociono y el tiempo verás cómo corre. Pero note usted que este Noé, entonces, ofreció un olor de reposo, un olor agradable, un olor suave, un olor aplacador, aplacador de la ira. ¿Y qué fue lo que había hecho? ¿Qué fue lo que hizo? Ofrendó. Ofrendó. Yo siempre he pensado y lo he ministrado, porque lo veo en la Biblia, que hay gente que ministra la ofrenda y algunos perciben eso como que fuera la necesidad del que está ministrando y no la oportunidad para el que está siendo ministrado. A ver, déjeme explicarle esto que estoy diciendo. Está aquella viuda que está recogiendo un leño por ahí para hacer una torta y después morirse. Yo quiero que usted piense, por favor, que me acompañe, que quitemos esas ideas humanistas para poder percibir lo que dice ese versículo. Entonces, imagínese a esa mujer. ¿Cómo se la imagina? Bueno, como no podemos conversar, porque nos quitaría mucho tiempo el estar leyendo los mensajitos que usted manda ahí. Entonces le voy a decir cómo la miro yo. La miro flaca. Por no decir entelerida. Deprimida, sin esperanza, con su vestido raído, viuda, desesperada. Y se le aparece el siervo de Dios. Ahora, ¿cómo se imagina el siervo de Dios usted? No sé cómo se lo imagina, pero yo le voy a decir cómo me lo imagino. Por cuarenta, no por cuarenta días, por muchos días, por muchos días, mientras había una sequía y hambruna en Israel, este hombre había estado en el arroyo de Kerit. Brotaba agua del arroyo, bebía agua pura, ozonizada, rica. Se lavaba, se bañaba, se echaba agua aquí, jabón. Y el arroyo llegaba y esa agua con jabón era la que tomaba el rey hasta allá abajo. Pero él, hasta arriba, escondido, en el lugar secreto de Dios, tenía agua. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, pasaba un cuervo. Fíjese que no tenía que amar a Hugo, ni a Uber, ni nada de eso. El cuervo pasaba, tremendo milagro, y le dejaba caer pan y carne. Todos los días, dopes al día. Entonces, el siervo comía dos veces al día carne, y pan, y agua. En eso viene Dios y le dice, vete allá a la viuda de Zarepta. Ahí yo ya le di órdenes a ella, porque ahorita voy a secar el arroyo. Pero ahora, ¿cómo se imagina usted al siervo de Dios comiendo carne y pan dos veces al día? ¿Entendido herido? ¿Sucio? ¿Deprimido? No, estaba feliz cada vez que llegaba el cuervo, decía, ¡Aleluya, Señor! Nunca te olvidas de mí. Estaba feliz. ¿Cómo se lo imagina? Yo me lo imagino robusto, si no rohizo. Ya me lo imagino así. Ahora imagínese los dos juntos, la viuda y el siervo. Rohizo y en telerida. Y ahora viene él y le dice, mujer, dame de beber. Con mucho gusto le hice a ella toda en telerida. Y se regresa para llevarle un vasito de agua. ¡Ah! Ahí me traes algo de comer. Esto es raro. ¿No le parece? Miren, si lo analizamos humanamente, eso es una locura. Entonces, ahí sí se paró y le dijo, Señor, no tengo nada. No tengo nada en mi casa, sino que lo único que tengo es esto y esto. Y ahorita iba a preparar una torta para mi hijo y para mí. Y después nos íbamos a morir. No tengo que darte. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho la mente humana del cristiano moderno? Aquí te traigo la bolsa solidaria. Perdón, ya se me salió. Aquí te traigo esta bolsa y me voy a tomar un selfie para que miren que yo ayudo a las viudas. Eso es lo que están haciendo la mayoría de cristianos. Ufanándose de eso. Por eso este mensaje no es popular cuando abordo este tipo de cosas. ¿Pero qué fue lo que le dijo Elías? ¿Sabes qué? Haz como dijiste. Pero dame a mí primero. ¡Hala! No, pero ¿cómo está pidiendo Elías que le den a él primero si viene gordo, bien maiciado? Y la otra está a punto de morir. Y le dice eso. Entonces le dice, porque así ha dicho Jehová. La harina, aleluya, no escaseará de la tinaja. Ni el aceite escaseará de la vasija hasta el día que Jehová traiga lluvia sobre la tierra. Dame a mí primero. En otras palabras, soy tu oportunidad. Entonces, cuando se habla de la ofrenda, de ofrendar, de esa manera, el olor que sube a la casa del Señor, a las narices santas, preciosas del Señor, es un olor de suavidad. Es un olor grato, es un olor de reposo, es un olor aplacador, como lo hemos leído en las diferentes versiones. Entonces, hay gente que lo único que está esperando es que alguien les lleve algo en sus casas. Y así están acostumbrando a sus hijos. Ya va a venir, ya va a venir la comida, estamos orando. Pero nunca dan nada. Entonces, creen ellos que no dan nada porque no tienen. Pero lo pusieron al revés. La verdad es que no tienen porque nunca dan. Porque existe un principio ineludible en la vida. Y la Biblia dice, no os engañéis. Todo, todo significa todo. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también se hará. Eso también se hará. En ese momento hay un montón de gente alegando porque les lleguen mil pesos. Un montón de gente alegando porque quieren que alguien más les resuelva su vida. En vez de ir delante del Señor y no tienen reposo. Nunca lo tendrán. Nunca lo tendrán. Porque se acostumbraron a que les den. Pero nunca descubrieron que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso es impresionante. Bueno. Si alguien se enojó conmigo por lo que acabo de decir. Pues enójese con Noé y con Elías. Yo solo le conté la historia. Ok. Y yo no salgo a decirle a las vidas, dame mi primero. Pero no. Y tampoco le voy a publicar aquí lo que nosotros hacemos. Porque no creo que eso sea lo adecuado. Por lo menos en nuestro caso. Mejor sigamos aquí. Sigamos acá. Entonces. Ay Padre. Que tu casa sea un lugar de reposo. Padre Santo. Cómo ha avanzado el tiempo. Tenemos. Me quedan cinco minutitos. Pero en estos cinco minutitos. Primero a Dios que el Espíritu Santo resuelva todo esto. Y nos deje entrar en un reposo precioso. Precioso. Miremos pues. Éxodo 33.14. Y él le dijo. Mi rostro irá contigo. Mi presencia. Dicen otras versiones. El hebreo es. Mi panim. Mi panim irá contigo. Y te haré descansar. Aleluya. Entonces. ¿Qué es lo que te va a hacer descansar? El rostro del Señor. ¿Qué es lo que te va a hacer descansar? La presencia del Señor. ¿Qué es lo que te va a hacer descansar? El panim del Señor. Entonces déjame explicarte. Porque alguien. A la presencia. Sí. Qué linda. Es linda. Preciosa. Hermosa. Y la queremos. Pero mire pues. Mira, mira, mira. Lo siguiente. Ay Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Eso está en números capítulos. Versículo 24 al 27. Lo voy a leer. Me lo sé. Pero. Es una bendición preciosa. Pero lo que quisiera es. Vamos a ver. Lo voy a buscar. Números. Capítulos 6. Voy a leer desde el 23. ¿Por qué razón lo voy a leer desde el 23? Porque. Es una orden. El Señor dice. Habla a Arón. Y a sus hijos. Y diles. Así bendeciréis a los hijos de Israel. En otras palabras. Les vas a decir esto. Cada vez que les hables. Les vas a decir esto. Entonces mire pues. El Señor te bendiga y te guarde. Aleluya. No sé cuánto reciben eso. Pero yo sí lo recibo y lo ministro. El Señor te bendiga y te guarde. Segunda parte. Esta sería la primera. Este es el Señor te bendiga y te guarde. Ese es el Padre. Porque la bendición que es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vas a ver. El Señor te bendiga y te guarde. Mira lo que dice aquí. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Ahora aquí tenemos una cuestión bien interesante. Porque el Señor te bendiga y te guarde. Fue lo primero. Pero después. Esta palabra rostro. Mire cómo se puede traducir. Presencia. Mi panim. Entonces. No sé si ya pescó lo que estoy diciendo. Pero si no yo le ayudo a jalar la atarraya. Mire pues. Mire. Exo 33. Ahí lo puede ver en pequeñito. Déjelo ahí. Ahí lo va a ver. Exo 33.14. Él le dijo. Según la SRB. Mi rostro irá contigo. Y yo te haré descansar. Ahora la oración sacerdotal es. El Señor te bendiga y te guarde. Pero la segunda parte es. El Señor. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces ahí está el panim. Está la administración del hijo. La primera es la del padre. Está la del hijo. Pero mira cómo finaliza. El Señor alce sobre ti su rostro. Y te dé paz. Paz es sinónimo de reposo. Y el rostro. Aquí otra vez. La palabra. Está en el número 6440. Que usted puede ver ahí. Pero es cara. Cara. Aspecto. Superficie. Fas. Fachada. Presencia. Y es panim. Entonces cuando está diciendo acá. Mi rostro. Es mi panim. Mi presencia. Mi cara. El rostro de Jehová. Vení él. Irá contigo. Y yo te voy a dar reposo. Entonces. ¿Cómo va a ser mi casa? Si. Si quiero que mi casa sea una casa de reposo. No le demos vueltas al asunto. El rostro del Señor. La presencia del Señor. Va a estar conmigo. Pero ¿cuándo va a estar conmigo? Cuando hayamos ministrado. Que Dios te bendiga. Que te bendiga el padre. Que es el versículo 24 de número 6. Que te bendiga el hijo. Y que te bendiga el Espíritu Santo. Como es más o menos. Como que si yo te dijera en este momento. Te bendigo en el nombre del padre. Te bendigo en el nombre del hijo. Y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Ahí está resumido. Números capítulo 6. Versículo 24. 25. 26. Pero después. Miren lo que dice en el verso 27. A mí me gustan mucho estos versículos. Porque en el versículo 27. Dice. Vamos a ver. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y entonces yo los bendeciré. Entonces. ¿Cómo vas a tener un lugar de reposo? Amado hermano. Con un sacerdocio que te bendiga tu casa. Con un sacerdocio que bendiga tu hogar. No que te maldiga. Sino que te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga misericordia. Que el Señor te dé paz. Entonces. Esa administración. Cuando uno la termina de decir como sacerdote. Dice que él personalmente. Él. El padre. Porque él primero hace que nosotros invoquemos su nombre para bendecir al pueblo. Cuando nosotros ya lo hicimos. Él personalmente. Ahí lo dice. Yo no me estoy inventando. Ahí lo dice. Y yo los bendeciré. Entonces él los va a bendecir directamente. Entonces. ¿Cómo voy a hallar un lugar de reposo? Sinceramente. En Dios. En el orden divino. Si tú no tienes pastor. Siempre estás peleando con la idea del pastorado. Los hombres por aquí. Los hombres por allá. Son pecadores igual que nosotros. Que no sé qué. Yo por eso. Tengo mis rodillas y mi Biblia. Me quedo en casa y no voy a la iglesia. Tú no tienes pastor. No tienes quien invoque el nombre del Señor sobre ti. Ah pues yo tengo boca para invocar. Pero ese no es el orden aquí. El orden aquí es que el sacerdocio lo invocará sobre tu vida. Y entonces el Señor lo hace directamente. ¿Y por qué hermano Sergio? ¿Por qué tiene que ser así? Porque la persona que es humilde. Es la única que puede aceptar ese sacerdocio para que lo bendigan. Y Dios da gracia al humilde. Pero el altivo lo mira de lejos. Es que en el asunto del hogar. Mi estimado hermano. Ya se terminó el tiempo de administración. Pero ustedes dejen decirle esto. En el asunto del hogar. Como digamos ahí está la cabeza de casa. Entonces mucha gente dice. No, 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 no. A mí no vengan con eso. Yo manejo mi casa como a mí me da la gana. Y los trapos sucios se lavan en casa. Ese es orgullo. Si en la Biblia en Cantar los Cantares dice. Casadnos las zorras. Los problemas pequeños. Que echan a perder las grandes viñas. Casadnos. Llamen a la compañía exterminadora. ¿Y quién es la compañía exterminadora? Los ministros. Los que te van a ayudar. Los que te van a aconsejar. Los que te van a corregir. Incluso los que te van a regañar. Pero ¿y por qué me van a regañar? Si ya soy un hombre hecho derecho. Y tengo 20 años de tener matrimonio. Y yo llevo a mis hijos. Ya están yendo a la universidad. Pues te felicito. Pero todos estamos aprendiendo todavía. Ay Padre Santo. Así es la cosa. Entonces yo en esta noche le pido a Dios que tu casa sea un hogar. Que tu hogar sea un lugar de reposo. Y que estas bendiciones que acabamos de ministrar y que hacen falta un montón. Vengan sobre la cabeza tuya. Sobre la cabeza de tu pareja, de tu cónyuge y de tus hijos. Aunque en este momento ya vivas solo o sola. Pero familia debes de tener. Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a todos aquellos que están al alcance de mi voz. Por estos medios. En el nombre de Jesús. Señor ministra el reposo del hogar. La seguridad del hogar sobre sus vidas. Aquellos que quieren recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Entra en sus espíritus para vivificarlos. Y te ruego que escribas sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Que los hermanos que se han alejado. Señor tráelos, atráelos, atráelos papito lindo. Por favor con lazos de amor y de misericordia. Gracias Padre. Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y no se le olvide que este miércoles empezamos la séptima temporada del retiro de verano 2020. Creo que ya vamos a entrar en el retiro de invierno si seguimos así, ¿verdad? Pero hemos ministrado generalmente este retiro de verano. Lo hacemos antes y lo hacíamos en el Parque de la Industria. Lo hacemos en otros lugares. En esta oportunidad pues no se pudo hacerlo ahí. Pero lo hemos estado haciendo en su propia casa. Más descansado. Fíjese usted que le da sed, se levanta a tomar agua. Quiere ir al baño, va al baño. Quiere comer, ahí tiene su estufa. Entonces aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos y sigamos con el retiro. Le da calor, sacó su sopla. Hasta en chancletas puede andar, fíjese. No se lo aconsejo, pero mejor vístase bien bonito porque si no le puede dar depresión. Pero lo que le quiero decir es que viene la séptima temporada. Muchos ministros que usted no conoce y que nunca... Yo tal vez soy uno de los más felices, le voy a decir. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido darle oportunidad a todos los ministros para que prediquen. Pero estoy muy limitado. Solo ocho mensajes diarios por tres días. Veinticuatro. Y son cientos de ministros. Pero ahora sí tengo para ponerles a todos. Y si se tarra todo el año, le damos todo el año. Y si se nos acaban los ministros, pues le damos vuelta otra vez. Y corre. Dios me lo bendiga. Un beso. Más a vos son los dos que teméis. Mi nombre nacerá. El sol de justicia hay en su sala. Ministerio Sevedecer presentó. Con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt